Aplausos 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 Aparirte os sonhos Que a vida tem dono Ela vem te cobrar A vida não era assim Não era assim Não era assim Buenos dias Que é o nada mais bravá Que é a Brasília Verde E não é tão constante Estas mais paradas Lo que pasa es que es más tendida, pero es más larga, porque eso son 30 y pico. Allá hay peraltes más largos, más al final. Vamos hasta acá. Es que se me van a congelar. No, y si no vamos a bajar tengo que buscar baño por acá. Mira, ahí hay uno. Ahí volteando y hay uno. Pena con el medio ambiente, pero... ¡Hasta luego, buen día! ¡Hasta luego! Mira, ahí uno asoma la cabeza por ahí. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Saluda! ¡Está buena vaciloría para la mileta! ¡Carro, cuidado! ¿Para ir a lo? Y... Juan Pablo. ¡Bajería! ¡Buena! ¿Y dónde es el refugio? Cuatro kilómetros allá. Vamos a llegar hasta acá. Acá es que nos lo está tapando, pero de para allá hay un paisaje. Se ve todo hacia el llano, hacia allá hermoso. Hoy vamos a ir a tomar agua de paneta. Caminen, sí. Estamos esperándolos. Queremos a ver cómo viene Marcela, porque es que son 4,7 kilómetros. Pero son bajadas. Son bajadas. Y allá de para acá... Toca subirlos, ¿no? Más bien, vamos a comer empanadas a la calera. ¡Ah! ¡Yamile! Ya. ¿Y usted no trae nada de comer? ¿Yamile, no trae nada de comer? No. Mira. ¡Bajar! 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 Sí, porque es que aquí no hay sino subir este tricito y nos descolgamos y eso estamos bien. ¿Y ¿Mas? Un placer en, con metros? ¡Bajar! 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 ¿Qué es eso entonces? ¡Bajar! 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 ¡Esto es el costeño! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Escosta esta puerta que a nuestra conversa no puede pasar la vida! ¡No era así! ¡No era así! ¡Bandeira arriada, folia guardada, para no se usar! ¡A festa no era así! ¡No era así! ¡No era así! ¡No era así! ¡A ver acá, hacen al lado el aviso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira, es que la foto era acá! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! ¡Abre alas para mi bandeira, está llegando a hora! Gracias por ver el video.